Hicieron allanamientos en 22 domicilios, hay detenciones de espías, pero también de exfuncionarios públicos, ¿no? Entre ellos de Darío Nieto, que fue secretario de Mauricio Macri, que va a hablar con nosotros ahora y nos va a contar cuál es su verdad sobre esta historia. Pero Nico, en 10 segundos, ¿cómo resumir la historia de este juego de espías que tiene la causa el juez Villenas? A ver, el juez Villenas, a través de un narcotraficante, llegó a lo que él considera que es una cadena de contactos de espías de la ex AFI, de la AFI durante la gestión de Macri, que trabajaban espiando a dirigentes propios, a dirigentes del macrismo, Horacio Rodríguez Larreta se transformó en creyente de la causa, digo Santilli también, y también a dirigentes de la oposición y a dirigentes sociales. Una de las medidas, hay alrededor de 18 o 19 detenidos, entre ellos un ex jefe de contrainteligencia de la AFI, algo que nunca pasó, una de las primeras medidas y que generó muchísimo ruido en el ámbito político fue un allanamiento a la casa de Darío Nieto, que fue uno de los secretarios privados de Mauricio Macri, ¿no? Y ahora está en complicación. Darío Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes. Luis, sabemos que se llevaron tu computadora, tu teléfono, pediste una computadora prestada para hablar ahora. Contanos primero cuál es tu información sobre lo que te han dicho y sobre lo que vos has dicho a la justicia. A ver, en primer lugar quería compartirles un poco la indignación y bronca que siento de todo lo que pasó la semana pasada. Allanaron mi casa, que vivo con mi hijo de tres meses y medio y mi mujer, allanaron a los de mis viejos, que nunca estuvieron en política, no vivo ahí hace 10 años, mis papás tienen más de 70 años, tienen riesgo de coronavirus, obviamente. Se llevaron notebooks, celulares. La verdad que es una locura en esta época de teletrabajo que lleven todo. Estoy un poco con bronca, angustiado, a la vez también un poco gratificado, ¿no? De los mensajes que recibe mi familia, de mis amigos, de la política. Ahora han visto el comunicado firmado por varios dirigentes, por el cambio, por todos los principales. Entonces uno se agarra un poquito de eso para seguir adelante, para tener fuerza. Y en este marco es que decidí hablar. Decidí hablar porque no tengo nada que esconder y porque creo que hay que marcar un poco, plantarse ante esos ataques que estamos sufriendo de que no somos todos los mismos. Yo realmente creo que el kirchnerismo lo que está haciendo es buscar impunidad, haciéndonos parecer a todos iguales. Que somos todos delincuentes, somos todos chorros, somos todos corruptos. Pero por eso dije, basta, hay que decir las cosas como son. No, en mi vida yo me robé un mango, soy una familia de clase media, mi papá es canillita, mi vieja es psicóloga. Vivo en un departamento que estoy pagando con un crédito, tengo un auto 2007, nunca le hice mal a nadie, en mi vida tuve un abogado, es la primera vez en mi vida que estoy en una causa. Entonces me da bronca, me da bronca y por eso tengo ganas de hablar para decir la verdad. Mucha gente no te conoce, Darío, y me gustaría que... ¿Cuál era el trabajo que vos hacías con Mauricio Macri? Nosotros te presentamos como secretario de él. La acusación de la justicia en realidad es como que te ponen un rol de que tenías una conexión con los espías y a la vez con la Casa Rosada gobernada en ese momento por Macri, ¿no? Esa es un poco la imputación para explicarla simplemente. ¿Cuál era el trabajo que hacías con el expresidente? Yo no asistía a Mauricio en su vida diaria, es decir, colaboraba en su agenda, en el armado, después armaba reuniones, iba con él a viajes nacionales e internacionales, lo llevaba en temas de gestión. Para realizar este trabajo, yo contaba con un equipo de 125 personas que trabajaban conmigo, ¿bien? 125 personas que había un área de ceremonial, por ejemplo, que se ocupaba de los actos del presidente, un área de logística de los traslados del presidente, un área de audiencia de las reuniones, la unidad médica presidencial, y un área que se encargaba de recibir las cartas que los ciudadanos le mandaban al presidente, de manifestaciones, críticas, apoyo. Y ese equipo le daba una respuesta a los ciudadanos o derivaba las cartas a los ministerios que correspondían para ver qué se podía hacer. Darío, otra de las cosas que trascendió por estos días es que el juez lo acusa de haber tenido una actitud evasiva, de haberse, bueno, usted desmintió haberse atrincherado en el auto, de haber borrado mensajes. ¿Nos puede explicar su versión? Sí, te cuento. Ese día, para que te des una idea, y esto quiero hacer un paréntesis, yo mismo había firmado ya un escrito, le había dejado a un abogado que me recomendaron, diciendo que me ponía derecho. ¿Por qué? Porque esa semana había sucedido un par de situaciones medio raras, extrañas. El abogado de Moyano me había mencionado en la radio, diciendo que formaba parte de esto, y además me habían tocado el portero, un delivery, dijo, está Darío, bajé y no había nadie. Entonces dije, esto es raro, así que por las dudas, contacté un abogado que me recomendaron, porque como te comentaba, no conocía ningún abogado, nunca tuve una causa, y había dejado ya firmado el escrito para que él presente, y decirle al juez, acá estoy, lo que necesitan, estoy a disposición. Yendo puntualmente al tema del allanamiento, y esto que dicen, yo salía de los mis padres, que había ido a llevarle cosas, porque ellos son mayores de 70, y están bastante recluidos por el tema del coronavirus, voy al estacionamiento, que queda ahí a la vuelta de los mis padres, estoy arrancando el auto para salir, y una persona de civil me toca la ventana del auto, y me dice, Darío Nieto, Policía Federal, baje por favor. Yo bajo inmediatamente, nunca me atrincheré, quiero dejar bien en claro eso, nunca me atrincheré, bajo inmediatamente, esta policía se identifica con una tarjeta, le pregunto qué paso oficial, y me dice, no puedo decirte, en 20 minutos van a venir mis compañeros. Pero, ¿qué pasa? Le pregunto yo. No me muestra una orden, no me muestra ningún acta, ni nada por el estilo, yo realmente ahí me asusto, porque una persona de civil, que solamente tiene una identificación, sin acta ni nada, me dice que no puedo irme, y que tampoco podía usar mi celular, porque ahí me asusté, y digo, bueno, voy a llamar a alguien, llamo a mi abogado, y lo que hice, es, ante ese miedo que sentí, por sentíme retenido, le escribí un mensaje a mi mujer, y le escribí un mensaje a este abogado, que tengo que hablar así, que había conocido hace poquito tiempo. Eso fue todo lo que sucedió, ese día, que dicen que me resistí, supuestamente, a la justicia por eso. ¿Qué tal Darío? Lo que usted también denunció, es que le hicieron abrir el celular, porque siempre es muy difícil, para la justicia, después, una vez que se llevan un celular, un allanamiento, depende la marca, abrirlo para tener la información, que hay en él, ¿esto es así? Sí, es lo que me contaron mis abogados, porque yo no soy abogado, soy politólogo, es que hubo ciertas irregularidades en el allanamiento, por ejemplo, que no me mostraron el acta de allanamiento, apenas me detienen, que después del estacionamiento, hasta mi casa me llevan detenido a mí, me llevan, no pude manejar mi auto, yo me llevaron detenido en el auto, y después, que en el acta de allanamiento, que me muestran mucho más tarde, decía que iban a tener que usar la mínima fuerza, para poder desbloquear el celular, lo cual, me dijeron mis abogados, que es una locura, que me hagan desbloquear un celular a la fuerza, ese es el tema. Ahora, usted está acusado de, nombró, ¿no?, al área, ¿no?, que recibió las cartas, que iban para el presidente, que estaba al mando de Susana Martinengo, que está mencionada en el expediente, incluso está presa, por ser la persona como que recibía a los espías, de la AFI, ¿usted está completamente seguro que, toda esa trama no existió? Yo lo que estoy completamente seguro, Nicolás, es que nunca Susana Martinengo, me dio un informe de inteligencia, y eso lo garantizo 100%, después todo el resto a mí no me consta, yo no tuve acceso a la causa todavía, entonces desconozco, lo que sí puedo asegurarte, es que nunca Susana Martinengo, me dio un informe de inteligencia, fueron cuatro años muy duros, intensos, de mucho laburo, pero siempre hice todo dentro de la ley, estoy tranquilo con mi conciencia, siempre me comporté decentemente, y laburé lo más que pude, con aciertos y errores, pero siempre dentro de la ley. ¿Lo llamó Mauricio Macri después del allanamiento? Sí, esa misma noche hablé con Mauricio, me transmitió todo su apoyo, de hecho me puso un altavoz con Juliana, y con sus hijas, para darme apoyo y contención, y después ya charlando un poco en detalle del tema, le hice un poco más calentón que yo, así que estaba bastante indignado, con ira, está enojado, está enojado porque me dice, es una locura que te hagan esto una persona como vos, que sos una persona íntegra, que te conozco, que sé cómo te manejás, está enojado, la verdad que está enojado por todo lo que pasó, realmente piensa que es un atropello total, que es un ataque realmente a su persona, y en los valores que representa juntos por el cambio, valores de la libertad, de la república, creo que son... Él considera que la causa está armada. Que la ligación con nosotros está totalmente armada, exactamente, que no hay ningún tipo de ligación conmigo, ni con Mauricio Mápez. Ahora, Darío, me pregunto, ¿usted podría especificarnos qué función cumplía Susana Martinengo, y usted tenía conocimiento de la existencia de este grupo de WhatsApp, que por lo que trascendió se llamaba Super Mario Bros, en el que se compartía este tipo de material? Susana Martinengo trabajaba en el área que recibía las cartas, que contaba hace un ratito yo. Ella tenía un trato profesional conmigo, pero yo no era jefe directo ni siquiera, había dos jefas en el medio entre Susana Martinengo y yo. Y segundo, yo nunca conocí un espía, y desconozco totalmente ningún tipo de grupo de WhatsApp, ni a los espías, no los conozco. Entonces, ¿usted cree que Mauricio Macri no sabía de esto del espionaje, a pesar de que hay fotografías de diferentes dirigentes de la oposición, otro material de seguimiento, incluso de Rodríguez Larreta, Santilli? Yo doy fe que Mauricio Macri no mandó a espiar a nadie, y no conocía este tema. Ni quiero ser terminante también en eso. ¿Y qué cree que puede pasar, bueno, más allá de la intervención del juez Villena, ¿qué cree que puede pasar, dado quizás cierto afán de reformar la justicia por parte del nuevo oficialismo? ¿Cree que la causa puede seguir avanzando? Es algo que yo, son conjeturas que yo no conozco. Yo puedo hablar por lo que hice, y lo que no hice. Yo estoy tranquilo con mi conciencia, muy tranquilo. La verdad es que siempre oré de buena fe en toda mi vida. Realmente confío en la justicia, y espero que este malentendido se aclare lo antes posible. Si bien es verdad que la última semana me costó dormir, estoy angustiado, pero con mi conciencia estoy muy tranquilo. Gracias, Darío Nieto, por estos minutos. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias.